Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al resumen diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasquet.com, su espacio en Basquelay en este domingo 19 de junio del año 2022, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones, tanto nacionales como internacionales. Ayer en el inicio del centro basque U15, Richard Fernández, 26.6 rebotes, 5 recuperaciones más 26 deficiencias, liderando la victoria de República Dominicana 58 por 77 ante el combinado de México. Pasando a la Liga Nacional de Baloncesto, Jonathan Araujo, jugador domenbasquet de la jornada, 24 puntos, 21 rebotes, 3 asistencias más 43 de valoración en el triunfo de Cañeros del Este 101 por 107 ante Marineros de Puerto Plata. Apoyó la labor de Araujo, Jason Colomé, 28 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias más 28 de valoración. Por los derrotados, Bernardo Polanco, 33 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias más 26 de valoración. En el otro encuentro de la fecha, en la Liga Nacional, Eloy Vargas, 19 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias más 30 de valoración, contribuyendo al triunfo de metros de Santiago 87 por 100 ante el combinado de Reales de la Vega. En la causa perdida, Ángel Delgado, 25 puntos, 5 rebotes más 13 de valoración. Cerrando la jornada, Víctor Liss, 25 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias más 27 de valoración, liderando la victoria de Capitanes de Arecibo, 84 por 87 ante Leones de Ponce, en la continuación del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, el BCN. En ese encuentro, también por los ganadores, Jonathan Rodríguez, 11 puntos, 5 rebotes, Ángel Núñez, 8 puntos, 5 rebotes. Posiciones ardía en la Liga Nacional de Baloncesto, Titanes y Leones mandan en la tabla con 7 y 4, Indios y Soles le siguen con balance de 6 y 5, Metros de Santiago, 6 y 6, Marineros y Reales, 5 y 7, Cañeros del Este, 4 ganados, 8 perdidos. Su espacio, Domen Vázquez Light, llega diariamente gracias al auspicio de Ebet, Pronósticos Deportivos y a nuestros amigos diseñadores gráficos de Ebet Graphics. El itinerario Domen Vázquez para esta fecha, domingo 19 de junio del año 2022, es como sigue. A las 3 de la tarde, el seleccionado U15 de República Dominicana se estará midiendo ante turcos y caicos en la continuación de dicha competición. 5 de la tarde, Indios de San Francisco reciben la visita de Titanes del Distrito. 6 de la tarde, la jornada a la Sierra en Leones de Santo Domingo, recibiendo la visita de Soles de Santo Domingo Este. Un servidor les espera mañana lunes a partir de las 9 de la mañana en una entrega más de su espacio, Domen Vázquez Light, bendiciones.